El arquero de los rayados, Esteban Andrada, manifestó que Monterrey debe aprovechar la ventaja de tener el reglamento a su favor por su mejor posición en la tabla para su compromiso en la semifinal, porque es muy positiva si se sabe manejar. No, no, el grupo siempre le tira para adelante, ¿no? A veces joden cuando uno juega bien, pero bueno, son cosas de compañeros que cuando otro compañero también juega bien, lo jodemos y bueno, que no se la crea. Oye, jugando así, Monterrey puede llevarse el título de este torneo. Hay que aprovechar la ventaja, la ventaja que tenemos es muy importante. Nosotros siendo un gol de visitante, la verdad que nos conviene mucho y bueno, vamos a tratar de que pase eso en la semifinal.